Partidores completos. Largaron el premio Borístenes. Asume la delantera por el centro de la pista, el 4, nuevo Catalina, bien ganado terreno, el 3, alma sofisticada por el centro de la cancha, corre el número 9, Going Up, están descontando los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, el 3, alma sofisticada, medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Going Up, en tercera posición por fuera, el 10, Akai, cuarto lugar por dentro para el 1, el 1, pilona Island, en quinta posición, lo hace por el lado exterior de la pista, el 7, que es pirata, pasan ya los 400 iniciales en 23, 62. En la punta de la lucha es entre el número 3, alma sofisticada y el 9, Going Up, tercera posición por fuera para el 10, Akai, recta final, 450 metros para el disco, siguen luchando cabeza a cabeza por dentro, el 3, alma sofisticada, abierta, la va dominando el número 9, Going Up, viene cargando fuerte el 1, pilona Island, por el lado exterior de la pista, lo hace el 10, Akai, y por dentro se viene filtrando, el 8, Sonata Halo, enfrentan los últimos 200 metros, el 9, Going Up, mantiene ventaja clara sobre el 1, pilona Island, tercer lugar por dentro para el 8, Sonata Halo, últimos 100 metros de carrera, afianzada en la delantera, el 9, Going Up, mantiene clara ventaja sobre el 1, pilona Island, tercera el 8, Sonata Halo, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!